Importante para la selección argentina, conferencia de prensa de Sergio Batista teniendo en cuenta un nuevo amistoso de la selección nacional. Con muchos temas para contar que aquí mismo estamos detallando. Argentina jugará su último amistoso antes de la Copa América el próximo 20 de junio. Será en el Estadio Monumental y enfrentando a Albania. Va a estar la lista ya el 8 de junio, van a empezar los 22 que yo voy a tener en mente para el partido del 20, que para nosotros es un buen partido porque está dentro de la preparación y uno lo aceptó para eso. Está dentro de la preparación nuestra, darle a la gente también que vea la selección, como dijeron, que sea un buen espectáculo. Más allá de que uno puede pensar, corremos riesgo de jugar un partido así, pero no, uno lo necesita y van a estar los 22 que van a estar para la Copa América. Batista se refirió a la visita a los jugadores que se desempeñan en el exterior y que conformarán la lista definitiva para la Copa América. Me vine muy optimista porque manifestaron un compromiso muy grande, ¿no?, como para la Copa América. Bueno, después uno tendrá que definir la lista que es, pero la idea fue siempre transmitirle el futuro que nosotros pensamos para antes y durante la Copa América y ver el compromiso más que nada que tenían ellos. No le escapó a la ausencia de Carlos Tevez, a quien no visitó en este último viaje por Europa. En mi selección, por lo menos en mi equipo, no hay ningún borrado dentro de la selección. Si uno arma un equipo, trata de armar un equipo, sé que Carlos es un gran jugador, que tiene dos mundiales, como lo tienen muchos muchachos que están dentro de esta lista que tengo yo. Hoy mi número 9 es Messi. Tiempo de análisis para el momento difícil que atravesó en estas dos últimas fechas del campeonato Juan Pablo Carrizo. No me voy a guiar por los partidos, lo conozco, sé lo que puede dar, lo que puede rendir dentro. En el arco, no, para mí sigue siendo lo mismo. Riquelme tuvo su lugar. Dentro de una lista, como dice yo, que tenemos nosotros, Román lo conozco muy bien, bueno, después veremos.